Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Hoy vengo con otro vídeo de Dragon Ball Últimamente estoy haciendo algún que otro vídeo más Pero tengo los exámenes finales y no voy a poder hacer tanto Pero bueno, siempre hay cosas que hablar de Dragon Ball Eso es desmostable No hay que hablar barbaridades Ni inventarse cosas No hay que pajearse tanto Con las putas paranoias Y los putos clickbaits y teorías No, no Aquí no nos gusta eso Por lo menos nosotros, hermanos Y bueno El yuluguin Luis Palmero Pues me ha citado por Twitter Y me ha puesto una noticia que es bastante curiosa Bastante curiosa Que es de Ayer de Alpha Beta Juegas Tendréis el link original en la descripción del vídeo Descubren un increíble secreto Sobre los androides 20 años después Alpha Beta Juegas Al principio no me gustaba mucho su noticia de Dragon Ball Porque había mucha especulación Como he dicho antes, mucha especulación Y es que la sacaba de especulaciones latinas De Jisoo y de toda esta gente que se inventaba mil cosas Pero al final Pues ha ido llegando Un nuevo redactor y tal Y pues gente más competente Y se ha estabilizado las cosas Y hay unas veces que están Bueno, muchas veces están las cosas bastante bien Es la primera vez que creo que Hablamos de Alpha Beta en el canal O la segunda vez Y nada menos que los usuarios de Reddit ¿Vale? Han descubierto el código genético de Android 16 en Dragon Ball Z Y estaba programado con un lenguaje informático real Es curioso que hasta el día de hoy Nadie se haya parado a mirar Aquel código de programación que sacaba Bulma En el episodio 168 del anime de Dragon Ball Z ¿Vale? No de Kai Sino de Dragon Ball Z Muy curioso Y además es totalmente real Pues nada Un usuario apodado Into the Sky En Reddit ¿Vale? Pues Se ha puesto a mirar cosas Y ya bueno Aquí en Dragon Ball Z Habrá muchas cosas todavía que no sabemos ¿No? Hay muchas cosas Que se van descubriendo Con el paso de los años En videojuegos En anime ¿No? Y entonces Se puso a averiguar Y descubrió Que el código genético De androide 16 Aquel androide Que estaba basado En el hijo Que murió De Doctor Gero ¿Vale? En el ejército Lazo rojo Parece haber sido Programado con Basic ¿Vale? Un lenguaje de programación Y bastante antiguo ¿Vale? Un lenguaje de programación real Y que actualmente Apenas tiene uso ¿Vale? Se quedó muy desfasado Muy rápidamente Y otros fans de Dragon Ball Z Pues han corroborado Todo esto Que ha señalado Este usuario Into the Sky Y han dicho Que sí Que sí Que todo Lo que se ve En el episodio Es el código fuente De androide 16 Y que tiene sentido Que tiene totalmente sentido ¿Vale? Increíble Increíble Lo que ha hecho aquí Toriyama Y Toei Algo totalmente lógico Para que veáis Que las cosas No se crean Muchas de ellas Por crearlas Sin más O mete código Ahí No, 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 no Tiene Sus señales ¿No? Su motivo Y explicados ¿Verdad? En los años 70 Bueno Y nada más Por el principio No hay nada más Que deciros Voy a intentar hacer un gameplay De Dragon Ball Legend Pero eso lo veréis ya mañana Hoy por hoy Ya vais bien servido ya de vídeo Y bueno Espero que compartáis este vídeo Que le doy a la campanita Para estar siempre atento A todas las notificaciones Que subo Y por supuesto Apoyarlo con un gran like Y compartirlo con vuestros colegas Compartidlo Que no cuesta nada Que lleguemos a ganar pronto Los 20.000 Que falta nada Hasta la próxima Yuluguinés Bueno Yuluguinés Pues me despido Apoyad este juego fuertemente Y hasta la próxima